La experiencia es por eso que optamos por venirnos aquí, porque se comparte la palabra y se puede convivir con el otro equipo, y nos vamos con un corazón más tranquilo al terminar. Lo dice mi hermano, allá hay empujones, hay tensión, pero aquí hay paz y de este lado hay unidad. Y lo que tenemos en común, si ustedes usan azul, nosotros verde, lo que tenemos en común es el rojo y esa es la sangre de Jesucristo que nos salvó en la cruz del Carvalho. Esa es la diferencia. Y como creyentes es lo que predicamos, eso es todo, no es religión, no es que tienes que traer tu manera de vestir de una manera, no es que esto, que vas a hacerte un santurrón, no, es que vas a aceptar a Cristo para asegurarte de la vida eterna, y es lo que les voy a hablar hoy. Voy a estar leyendo la palabra de Dios en San Juan 3.18. Dice la palabra de Dios, el que no cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el mensaje de nosotros, de creer en Dios. Hay algo que se llama pecado, que nos separa del amor de Dios, el pecado es algo que nos separa del amor de Dios. Dios no puede ver pecado. Y muchos de ustedes dirán, pues, bueno, algunos, porque yo sé que veo aquí algunos creyentes, pero algunos dirán, no hay Dios. Y esta es una de las cosas con las que batallamos a menudo, es una fábula, es un cuento, es una historia. Y yo le quiero decir que hay Dios, así como este aire que respiramos, que no podemos ver, pero lo sentimos, hemos sentido a Dios cuando lo invitamos a nuestro corazón. Hay Dios porque existe el mal. Nosotros ya se nos invitó a una casa donde había influencias, manifestaciones demoníacas, lo que se llama paranormal, hoy en día. Son los espíritus satánicos. Si eso existe, existe Dios. Y habían cosas que se movían solas ahí, y habían apariciones, y había tantas cosas. Vuelvo a decir, si eso existe, existe Dios. Es cierto, existe Dios. Alibrando que existe Dios, para ir a con Dios cuando este corazón late, deje de latir, tenemos que aceptar a su hijo amado como nuestro Salvador. Va a llegar un día, ahorita nos vemos como supermanes, ¿verdad? Veo algunos de ustedes, veo la condición, veo algunos de ustedes, la altura, la fuerza que traen. Veo hombres forjados, fuertes. Pero llega un día que se acaba todo esto. Nuestro corazón deja de latir. A mí como pastor me ha ido, me ha tocado ver en casi todos los hospitales del paso, en el ICU, gente morir delante de mis ojos. Me han hablado para estar con ellos en sus últimos instantes. He visto jóvenes como ustedes, he visto personas ancianas, he visto niños morir. Todos vamos a morir. Cuando deje este corazón de latir, de dar su último latido, vamos a abrir nuestros ojos a la eternidad. Dice la palabra de Dios, el mandato que Dios deja al hombre, que si no creemos en él, nos espera con la nación. Yo les invito a todos a que hagan un compromiso, si no lo han hecho, y crean en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Aparte de que tenemos el beneficio de la vida eterna, tenemos beneficios en esta tierra. Dios nos ayuda. Yo les comentaba a los jóvenes que hace unos años atrás, para ser específico, unos 24 años atrás, vieron un desastre. Era un joven de 20 años, ya les dije mi edad. Era un joven de 20 años sin rumbo, sin caminar, era un fracaso en la escuela. Metí a yuche, fracasé, me vine al Community College, fracasé. Pero sí me encontraba todos los fines de semana en las barras de Juárez. Hubo un tiempo, un año y medio en mi vida, que esa fue mi vida. Y la Semana Santa, la Semana del Señor, me hallaba con una troca llena, repleta de cervezas, por Chihuahua, por Ocampo, por todos esos lugares. Mi vida era un desastre, no tenía éxito. Pero llegó un día que Cristo habló a mi vida. Yo recapacité, el cambio fue lento. Fue un cambio que sucedió. Cuando se completó ese cambio, mi vida cambió. Lo que nunca pude antes hacer, y de gente me impulsó, puso gente de Dios en mi camino, obtuve un trabajo con el distrito escolar de Isleta, hace 20 años. Era ayudante. Tenía un niño especial y mi trabajo era limpiarlo. Ese era mi trabajo. Me pagaba bien, por supuesto. Pero ese era mi trabajo. Y Dios sabe cómo entré ahí, de una manera milagrosa. De ahí, Dios puso gente en mi camino, me fueron empujando. ¡Ey, tú tienes que estudiar! No, yo no sirvo para eso. ¡Tú tienes que estudiar! Por la gracia de Dios, hoy tengo mi bachelor's degree y una maestría. Y no me voy al doctorado porque ya me cansé de estudiar. Dice que Dios, ya estuvo. ¿Quién fue? Fue Dios. Tengo tres títulos, dos de ellos de bachelor's y uno de maestría. ¿Quién fue? Fue Dios. Yo estoy aquí para levantarme el cuello. Yo no soy nada. Yo soy un siervo. Lo que les digo es para que sea esa su vida. Que nos dejemos de cositas y le demos una oportunidad a Dios a ver cómo cambia nuestra vida. Aquí hay personas que han sido desastres en sus hogares. Uno de ellos me platica y nos platica que 25 cervezas ni le daban el mal. ¿Y lo ponían? No, lo ponían pedo. Imagínense cuánto, cuántas serias se van 25 cervezas. ¿Cuántas? No, ya nadie sabe, ¿verdad? Oiga, se va un mineral. No vean a su compañero. A ver, tú qué. No, no estamos aquí para eso. Pero imagínense si somos personas prudentes, productivas por la gracia de Dios. Eso es lo que nos ofrece Dios. El pecado es peligroso. El pecado es como lo que le sucedió a un niño. Se cuenta una historia de un niño, imagínense en los lugares de Kentucky, donde hay ríos bien bonitos, y él iba a pescar. Y un día fue a sacar lombrices, y encontró unas lombrices especiales. Y boom, se pone a pescar mi compa, y empieza a sacar pescado, tras pescado, tras pescado. Y saca unos mostrotes de pescado. Va a su casa, bien feliz, con su lugar de, todavía le sobraron algunas lombrices, su pescado. Está pasando el aguacil, el sheriff, ese lugar. Y le dice, mire, todos los pescadores que agarré, y el sheriff se queda mirado. ¿Y cómo lo hiciste, mijo? Es que agarré una carnada especial. A ver, se pone a ver el sheriff, y le dice, mijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te está pasando? Porque él está cambiando de color. Esa carnada no son lombrices, son cascabeles pequeñas. Pero él estaba tan entrado con la pesca, con los pescados, con los que sacaba, que él no sentía los mordidones de esas cascabeles. Así nos pasa con el pecado. Nos metemos en party mode. Y le digo por experiencia, no porque nos lo platicaron. Si nos importa un comino, si eso nos está destruyendo o no. Ahora en este tiempo de graduación, ¿cuántos chamacos me irán a morir? Si oímos daño tras daño. After the graduation party, después de la fiesta, pum, se estrellaron y se mató. Ya no pudo gozar de su graduación. Porque no sentimos el pecado mordiéndonos. Yo les invito a que si no hemos aceptado a Cristo como nuestro salvador, y no es esto para los de azules, porque es que en los de verde hay personas en esa condición. Necesitamos aceptar a Cristo como nuestro salvador. Y gozaremos de la vida eterna. Pónganse de pie. Vamos a acabar con una oración. Si hay alguien aquí que quiera hacer ese compromiso con Dios, no se haga menos. No digas, yo soy menos por hacer esto. No, aquí todos, digo varios que lo han hecho de los dos equipos, yo lo sé, que han hecho ese compromiso. No te vas a hacer un santurrón, un debilón. Al contrario, se requiere fuerza, se requiere valentía, fortitud, para hacer esta decisión. Si no has aceptado a Cristo como tu salvador, hoy es un buen día. Y simplemente quiero que levantes tu mano, si hay alguien, si hay alguien que quiera hacer ese compromiso con Dios. No habiendo nadie, la oportunidad queda abierta para que ustedes den seguimiento con sus compañeros en la iglesia y hagan ese compromiso. Si te has alejado de Dios, si has jugado con las cosas de Dios, te invito a que te cerques. No dejes que esas víboras te sigan picando en la mano. Y tú por el gozo del pecado sigas cubriéndote. Vamos a orar, incline su rostro, vamos a orar. Se damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en este día. Por este juego, Señor, por el gozo que tuvimos a través del partido. Pero ahora venimos suplicándote, Señor, que tú mires cada corazón, cada vida aquí presente. Y que tú reargullas, Señor, aquel que no te ha aceptado. Que tú hables a su vida, Señor, que tú lo sigues. Señor, porque esta decisión es de vida o muerte. Cuando dejemos de vivir en esta carne, vamos a vivir en ti o vamos a morir espiritualmente. Ayúdanos, Señor Jesús. Si hay algunos, Señor, que el compromiso lo hicieron hace tiempo, yo te pido que les hicieras también. Si se han alejado, a que vuelvan a ti, Señor. Que se afirmen y te busquen de todo corazón. Tus manos poderosas con nuestros equipos, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.